Buenas noches, por decir algo para el Sevilla, porque no ha sido una buena noche, pero es que se nota el equipo no solo de bajón físico, sino también mental, no sé si está de acuerdo. Eso sería poner excusas y lo único que tenemos que hacer es no poner excusas, hacer autocrítica, todos, porque en dos jugadas puntuales muchísimas facilidades los dos goles, pero que después daba la sensación que podíamos estar todo el día jugando, zonas de medios y que no vamos a meter un gol. Eso es lo que tenemos que hacer, autocrítica, todos y compromisos, todos. Y en ese aspecto es lo único que puedo decir y la única forma que entiendo de poder optar a las posiciones que canseamos. Con este tipo de juego, con este tipo de partido no conseguiremos este objetivo. ¿Y esa autocrítica deberá hacerse rápido, teniendo más en cuenta que hay el partido? Sí, todos. La autocrítica no viene de este partido, tenemos que seguir haciendo autocrítica y buscar muchas más soluciones de las que estamos dando. No caben excusas de la eliminación, no caben excusas de lesiones, no caben excusas de nada. Resulta que cuando estamos contando con algún futbolista profesional es cuando peores resultados estamos sacando. Cuando éramos 15 sacábamos resultados que nos han tenido siempre en los altos y vivos en todas las competiciones. Por ahí tenemos que empezar. Además del resultado, que también evidentemente, lo peor es que la conclusión que se puede sacar de la partida es que el equipo está muerto. No sé si opinas igual. ¿Muerto en qué aspecto? Que no tiene reacción. Eso es lo que quería decir, que no tenemos pegada. No muerto de reacción. Si analizas el partido, salvo los dos errores en los goles, que eso se puede perdonar, como hablábamos del último partido, pero ya son muchos. El equipo tiene el balón, circula el balón, pero en zonas donde realmente no tenemos peligro. Y cuando llegamos arriba, no sé cuántos centros podemos sacar, pero no culminamos ninguno. Por eso digo que hay que hacer autocrítica. No es de bajón. Cuestión de que parece que podemos estar jugando 100 minutos a fútbol y no da la sensación de que podamos marcar. Y no es cuestión de delantero. Más delantero ya no se puede jugar. No se puede jugar. Sí, buenas noches. Dice que no tienen pegada, pero quizá al español tampoco les han dejado girarse con el balón controlado. Está claro siempre lo que digo. Me facilita algo que yo siempre digo, no es cuestión de lo mal que tú lo hagas, sino de lo mal que te obliguen a hacerlo. Pero en ese aspecto tampoco podemos centrar en el que el español haga un buen partido para que se juegue la vida. Somos nosotros los que tenemos que hacer un buen partido porque le jugamos la vida también. Representamos a una gran entidad y a mucha gente y tenemos que reflexionar en ese aspecto y mejorar, pero por mil, todo lo que estamos haciendo. Así que no hay ningún tipo de excusa. Aquí arriba, la solución, la solución para que no veamos partidos así. Has hablado de compromiso. Bueno, es momento para que todo el mundo esté comprometido. No se puede quitar nadie el cartel. ¿Cuál es la solución para mejorar esto, para solucionarlo? Y a muerte, cada entrenamiento, mejorar. Aquel que le esté costando más, alcanza su nivel. Porque vuelvo a repetir que las lesiones ya no son excusas. Que vienen muchos jugadores de estar mucho tiempo parados. Tampoco son excusas de estar con rehabilitadores. Han estado entrenando llevan muchísimo tiempo. Y eso es lo que más me duele, ¿no? Tanto ansiado tener 22 futbolistas profesionales. Y es cuando ahora nos están faltando los resultados, los que antes teníamos. En ese aspecto ya digo que es el compromiso que tenemos que apretar los dientes. Y el ritmo de competición, el ritmo de partidos alcanza en un entrenamiento. No tiene por qué ser solo el partido. Maru, ¿tú te ves con fuerza para Andrés a esto? Fuertísimo. Fuertísimo. Eso me refiero, de que tengo clara mi decisión. Sé muy claro lo que quiero. Vale, muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.